Sí, ahora ya está, dale cuando quieras, vámonos Cuentan que el amor tiene frontera Cuentan que los caminos tienen final Cuentan que somos todos siempre unidos Pasados por el destino, nunca sin mirar atrás Dice la mala lengua la que hablan por ahí Que no tenemos futuro y eso para mí es tan duro que es Que nuestro amor no evita nada, que ya estoy alto del que mirar Del que mirar, deja de mirar atrás Que nuestro amor no evita nada, que ya estoy alto del que mirar Del que mirar, deja de mirar atrás Dime vida mía por qué llorar Dime si la gente tiene algo que opinar Dime por qué motivo, dime cuál es la razón Hablan de ti, sufre un dolor de dolor Espero que desde ahora no te dejes incluir Sabes que yo te quiero y quieres todo para mí Que nuestro amor no evita nada, que ya estoy alto del que mirar Del que mirar, del que mirar, deja de mirar atrás Que nuestro amor no evita nada, que ya estoy alto del que mirar Del que mirar, del que mirar, deja de mirar atrás Dice la mala lengua en la que hablan por ahí Que no tenemos futuro, que no tenemos futuro Que nuestro amor no evita nada, que ya estoy alto del que mirar Del que mirar, deja de mirar atrás Que nuestro amor no evita nada, que ya estoy alto del que mirar El querida, déjame mirar atrás, que en nuestro amor no pinta nada, 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 que en nuestro amor no pinta nada. Muchas gracias.